A continuación tenemos la presentación del Profesor Musharana Kiba, el Profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del MIT, el Instituto de Technology y su área de emitidos son para modelos de simulación de sistemas de transporte, sistemas de transporte inteligente y en particular Smart Noveling, y eso es de lo que nos va a ganar hoy. Gracias por haberme indicado y con darme la oportunidad de contarles acerca de cómo la tecnología se puede usar para mejorar el transporte. Me interesa usar la tecnología y la tecnología de la que hablo tiene que ver con la realidad, cómo usar la tecnología para desarrollar herramientas para mejor planificar el transporte urbano. Y para hacer la misma tecnología para desarrollar soluciones para mejorar el transporte urbano, hablaré brevemente acerca de la investigación general de mi grupo de investigación en MIT. Luego vamos a describir dos laboratorios que hemos desarrollado para nuestra propia investigación, pero que estamos abriendo para el acceso de quien sea quien quiera usar. Un laboratorio conductual llamado FMS y un laboratorio de simulación llamado Simmobility. Y luego les mostraré como cuatro ideas que estamos siguiendo y que hemos evaluado o estamos evaluando en pleno de estos laboratorios. La evaluación y luego la conclusión. Las tecnologías en las que todos interesados se llama Smart Noveling o nosotros lo llamamos Smart Noveling. Es que en base al hecho de que todos tenemos dispositivos móviles en la comunicación y estamos todos conectados, los vehículos están conectados. Queremos usar capacidades en tiempo real y responder a la demanda. Queremos poder hacer servicios que son personalizados. Tal como el vehículo en particular está disponible a usted cuando usted es el dueño. Que lo puede usar cuando lo necesita, a donde lo necesite. Queremos hacer lo mismo en desarrollo de servicios que usa un vehículo compartido para proveer el mismo tipo de servicio personalizado. El vehículo sería compartido para ser usado de manera más eficientemente. Y por supuesto esperamos que los vehículos lleguen a ser autónomos, o sea que ya no requieran mucho trabajo. Y la agenda de investigación o el programa es enfocarnos en estos tres pilares. Si estamos interesados, parece que el puntero no está funcionando. O es difícil de ver si es que funciona. Pero superiormente, en la parte superior están los datos conductuales, monitoreamos lo que hacen las personas y luego esto no afecta a todo lo demás. Primero, porque todo tiene que ver con la felicidad y eso es lo que nos importa. Pero usamos estos datos para desarrollar poderos conductuales y optimización y simulaciones. Estas son las herramientas analíticas que usamos, como mencioné, para planificar la mejor manera. Y desarrollar nuevas soluciones para mejorar el transporte. Las soluciones en las que nos enfocamos y en las que analizamos, analizamos soluciones que han tenido otras personas y también nuestras propias ideas nuevas que queremos desarrollar y poner a disposición para la aplicación. Algunas palabras acerca del laboratorio. Primero, el laboratorio conductual es una plataforma de software que se puede usar para una variedad de aplicaciones. Está basado sobre el hecho de que todos tienen smartphones. Y es un laboratorio conductual en base de aplicaciones. Y en la penetración alta y en aumento, siempre están cargados los celulares y siempre los tenemos en el bolsillo. Y es impresionante el número de sensores que hay en los números. El número de sensores que tienen ahora en su bolsillo y obtenemos muchos datos de los smartphones. ¿Qué hacemos con esos datos? Necesitamos interpretarlo. Eso es fin de editar y para poder entender los datos, usamos desarrollos modernos en aprendizaje de máquinas. Eso es lo que es la inteligencia y se aplica a una gran variedad de aplicaciones que yo les mostraré que es una plataforma. Esto significa que se puede usar para una gran variedad de aplicaciones. Esta es la capa de aplicaciones, pero hay tres componentes principales. El componente de recolección de datos que recibe la información de los smartphones, pero toma otros datos contextuales disponibles en la red víctima de las APIs a diversas fuentes de datos. Luego, social backend, el aprendizaje de máquinas, otro modelado, otras capacidades que queremos hacer. Y esto también es muy emocionante hacer el desafío intelectual, desarrollar este backend, la capacidad y finalmente la interfaz con los usuarios para que sea fácil de usar. Y las dos aplicaciones principales que hemos desarrollado es la encuesta y el asesor. La capacidad de encuesta, ya sea para pasajeros o para flete o transporte, fue diseñado para hacer las encuestas de viajes de manera automática. Esto minimiza la carga sobre el usuario para poder decirnos lo que está haciendo en vez de pedirle a las personas que nos digan lo que están haciendo. Le pedimos simplemente que descargues a su celular y regístrese con nosotros y nosotros vamos a reconectar los datos y de vez en cuando tal vez queremos estudiar sus datos y verificar lo que usted nos dice y tal vez proveer información adicional. También lo estamos aplicando para transporte o flete y también en algo que se llama las encuestas, donde se dice cuáles son sus diferencias para productos que aún no están en el mercado. La plataforma también se usa como un asesor cuando aprendemos del viajante, podemos hacer recomendaciones para el carril de investigación y lo desarrollamos en nuestro laboratorio de investigación. No estamos usando por implementación, pero tenemos muchas solicitudes para que otros lo puedan usar, entonces lo hacemos, lo comercializamos, licenciamos la tecnología a una empresa, startup que se llama Mobile Market Manager, que se inició hace dos años. Y esta empresa ya ha comenzando proyectos en cinco continentes, creo, en Estados Unidos, incluyéndose una versión en español de la aplicación que se usó en Phoenix, Arizona, en Israel, en África, en Singapur, también hay un proyecto europeo. Y tenemos al presidente de la aplicación que se usó en México y tenemos al presidente de la empresa Mobile Market Manager aquí con nosotros hoy día y ella está ahí. Y esta empresa ya ha recolectado muchos datos en estos dos años que ha existido. En estos dos años ya tiene 1,3 millones de datos en su base de datos y está siendo simulación para nuestros datos. Los datos, lo que estamos haciendo para nuestra investigación, pero también lo que estamos haciendo es disponible en formato de fuente abierta o para planificadores que están buscando, que están buscando una plataforma de simulación completa y avanzada para movilidad urbana. Sí, y estos datos son simulación para los simulacións y a entender todos los aspectos del transporte urbano, la utilización de la teoría urbana, la demografía, etc. Esa plataforma es muy complicada, se desarrolló por tres equipos distintos. Los equipos son la barata, un segundo brazo, un medio, un segundo brazo y un corto piso. Se centra en la ubicación, la decisión de composición de fiatero, el modelo de fiatero, que es una decisión de que hay y demás. Y el mismo corto plazo, que es la implementación. Es de alta resolución, simulador, alta resolución, para conducción, etc. Lo que es, esta, es un simulador operacional, y lo podríamos usar, un simulador de actividad, la red 3. Y este es un laboratorio de simulación, como dije, se diseñó, para que esté disponible para todos. Estamos aplicándolo en Singapur, en Boston, y también para tener conclusiones sociales. Y los aplicamos a ciudades productivas que tienen este problema de la implementación. Nos interesa distintas aplicaciones, como un grupo de medicaciones, de hecho, transporte, voz, radio, vano, distinto, disidentes, ambiente y energía, y tecnología inteligente, que es el foco de lo que voy a hablar a continuación. Como dije, vamos a hablar de cuatro ideas, y cuatro preguntas sobre cómo la tecnología puede mejorar el transporte humano. Y nuestra idea, por supuesto, es que la humildad de la gente puede mejorar el transporte humano. Y podemos utilizar la optimización, pero a tiempo real. Podemos operar la humildad de la gente, y la forma de siente, usando la optimización a tiempo real. Y podemos usar el foco de la mente inteligente para personalizarlo. Y con el laboratorio, si no, de esta forma nos permite tomar datos reales a tiempo real. Y, por supuesto, podemos usar el laboratorio de simulación para pruebas. Y es lo que les voy a mostrar ahora, cómo usarnos el laboratorio de simulación para probar este encuentro. La pregunta es la primera, es el inmueble autónoma, apelido a alguien de odio. Esto es un taxi esencial, pero un taxi sin conductor. Y nos pone esa aplicación, llega el taxi, lo lleva a su destino, y la pregunta es, ¿qué pasa con la conducción autónoma? ¿Cómo se puede usar para mejorar el transporte? La idea es que se puede usar como sustituto para la circulación local. La idea es que se puede usar para el primer día, cuando se promueve a viajes locales, es la aplicación inicial de esta conducción, en forma de áreas limitadas. Tenemos regulaciones en Jampur, en un área de Jampur, donde los dos existentes es el bus, taxi, metro y vehículos particulares. La idea es, digamos que, en el centro de la ciudad de Singapur. Eliminamos los vehículos particulares. Los pasajeros pueden entrar a la área, circulan a la área y si quieren entrar a esta zona, el pasajero tiene que estar por ahí la limitante de cualquier movimiento dentro de la área. Podría hacerse con transporte público, con tránsito masivo, o con tránsito profesional, pero también puede usar este servicio autónomo. Podemos en los puntos verdes, que nos muestran cuando termina un viaje, y cómo puede beneficiarnos con este sistema autónomo. Como dije, tratamos de mejorar esta idea del servicio de taxis, usando la conducción autónoma, usando optimizaciones de tiempo real. Por lo que nos da la optimización, es el equilibrio, donde posicionar el vehículo, para minimizar los tiempos de espera. Esto no es la inteligencia. Podemos minimizar los tiempos de espera. Entonces, optimizamos el tamaño de gente de una área, y cómo reequilibrar, donde posicionar el vehículo. ¿Hubo un problema en esta aplicación? Hubo un problema, porque al limitar la dificultad de estos actos, hay una penalización, de donde también la simulación muestra, cómo beneficia esto. Algunos dijeron que, no podemos cuidar esa zona. Entonces, vemos en la circulación local, en áreas donde, el viaje, en el marzo del sur, esos son taxis. Es imposible, que todos, todos en taxi, tenemos que tener, conducción compartida, usar el vehículo para viajeros múltiples, y por eso que, esta idea, que tenemos, es movilidad flexible, a pedido, y significa que sí, el taxi es una opción, pero un taxi compartido, es otra opción. y, un bus, una van, un bus mínimo, que dé, es otra opción. La idea, de este, esta copia, es entregar, un menú personalizado, de lo que llamamos, opciones, de taxi. La idea es aumentar, la ocupancia, dentro del vehículo, reducir la congestión, ofreciendo, este, de un bus, personalizado, la diferencia, entre los servicios, es que el taxi, da, este servicio, puerta a puerta privado, que es un taxi compartido, que es, puerta a puerta, pero, no compartido, y el mini bus, la idea de esto, es que es un servicio de bus, que va, de parada, de parada, pero, no tiene un horario, fío, o ruta, fíjese, programa la ruta, se decide, a tiempo real, en vuelo, depende, de la demanda, o respuesta, que hay para este, usamos la optimización, en dos pasos, optimizamos cosas, optimizamos, el uso, de la flota de vehículos, y también, optimizamos, los beneficios, del usuario, si vemos, los productos disponibles, en base, al compromiso existente, los productos, tenemos, un grupo, y la configuración, del producto, y entregamos, un menú, optimizado, para una solicitud, si la solicitud, viene, de un viajero, que se registró, dentro del sistema, sabemos, que este viajero, tiene un comportamiento, previo, y entonces, optimizamos el menú, en base, al modelamiento, del comportamiento, de esa persona, hacemos, nuevamente, experimentos, de simulación, de simulación, lo hicimos en Tokio, esto, porque, trabajamos, con una empresa, Jiu Jitsu, de Japón, Ellos, un departamento, de investigaciones, en que tú, y trabajamos, con ellos, en el servicio, en Tokio, y, vemos acá, un ejemplo, de Singapur, la idea, es, introducir, este poder, y, un partido, en esta zona, y ver, cómo, cambia, la condición, de tráfico, o el beneficio, al usuario, el sistema, genera, una oferta, genera esta oferta, la oferta, es, a veces, el taxi, no está disponible, o no hay, suficientes vehículos, así, debido, a la gestión, de flota, la gente, tiene distintos, los números, y, cuando hacemos, la optimización, podemos tener, distintas funciones, del objetivo, maximizar, la renta del empleador, maximizar, el, suplazo, del usuario, o, mezclarlos, dependiendo, de la función, objetiva, vamos a tener, distintos tipos, de medios, que se ofrecen, y por supuesto, hay opciones, por ejemplo, ocurrimos, que si la función, de objetivos, de la maximización, de la renta, vamos a tener, estos, así, esta es la simulación, hay distintas funciones, de objetivos, y distintos resultados, dependiendo, de los cambios, van a haber, distintos beneficios, para, el ser, operador, o el usuario, tenemos que, en que, realizamos, por supuesto, un, de cuantos beneficios, de este tráfico, esta es, la distribución, acumulativa, desde que, bueno, ven, a la razón, de capacidad, donde se ofrece, este servicio, y el cambio, de derecha, izquierda, que muestra, una gran reducción, en la congestión, y bueno, es que, eso pasó, y nuestra idea, es, ¿qué pasa, con el tránsito, masivo? Es el carro, de un alocón, por viaje, con esta, oiga, compartido, y dicen, ¿por qué necesitamos, el tránsito, masivo, y claramente, no todos, podemos tener un tránsito, y eso es lo que vamos, a compartir aquí, incluso, cuando tenemos, solo vehículos, autónomos, y, ¿por qué, están obviamente, compartidos, y podemos usar, este, de AVE, porque, en qué situaciones, no es un sustituto, viable, para este tránsito, o, como así, o, y por ejemplo, en Santiago, lo que tratamos, de encontrar, es, que, en un, solo, a su planificación, no, puede haber, un reemplazo, completo, desde, desde, del, porte, público, es una opción, y lo mostramos, vamos a explorar, distintas ciudades, que tu tipo, y, lo que podemos ver, y, si, a veces, es un caso, de una situación existente, con, a vehículos particulares, taxis, buses y tren y con el aéreo de el autónomo es una opción pero si eliminamos el tráfico y los programas vamos a ver que la congestión puede descontrolitar entonces estos son los hallazgos de las áreas no es una solución universal que podamos establecer con el transporte y la cuarta idea la llamamos y esta idea es hacer una influencia sobre el comportamiento de los usuarios es un sistema en base a una aplicación que se diseña que se está diseñando en este momento está oficiado por el departamento de energía de Estados Unidos y la idea del sistema es tratar que la gente elija opciones más sostenibles de viaje para reducir el consumo de energía las emisiones y se hace al dar incendios a la gente si usted usa la capacidad de orientación sobre la plataforma de comportamiento cuando un viajero que conocemos se registra sabemos sobre el comportamiento histórico y hoy podemos desarrollar un modelo para el comportamiento de esa persona y cuando quiera hacer un viaje va a tener este menú y hay distintas opciones con incentivos con una forma de token y estos se pueden comercializar para bienes o servicios y estos por supuesto se diseñan para que el conductor o la persona elija una forma más amigable con el medio ambiente con elegir el transporte público y va a usar estos incentivos y esperamos que cambie su comportamiento la idea es tener estos cálculos y recomendaciones de los incentivos nuevamente se basa en la optimización y tenemos recursos limitados con estos tokens si queremos usarlos de la forma más eficiente para que la gente elija un patrón de viaje más amigable con el medio ambiente tenemos opción de ruta estilo de conducción modo o viaje convertido etc esa es la idea de esto la persona lo recibe una recomendación el menú dirige y revisa el viaje y luego el sistema revisa que están haciendo y lo premia con este token y pueden hacer posteriormente una venta con el token o usarlo para el servicio estamos probando este sistema esas son las cuatro ideas que quería hablar hoy quisiera concluir diciendo que vemos la tecnología que utilizamos para desarrollar la mejor herramienta para que los planificadores beneficien el transporte y desarrollen estos laboratorios innovadores que están disponibles y también hacemos algoritmos a tiempo real para desplegar una mejor movilidad hacemos evaluaciones de los servicios de movilidad inteligente y podemos ver cómo se puede usar el sistema autónomo para la circulación local y cómo los servicios servíos personalizados pueden ser más eficientes de acuerdo a los servicios que manda y la movilidad compartida no es un sustituto para el transporte público muchas gracias gracias gracias